Saludos a todos, les habla SlayerFad, también conocido como Wachi Trayéndote lo mejor del ámbito regional e internacional de Estacas 2 a nivel mundial En este momento seguimos acá con el torneo de Estacas2LA.com, el torneo sin nombre Y tenemos acá, exponiendo en la parte superior derecha del mapa A nuestro amigo Anathorn, como el Protoss, el Terran morado Si esta es la cara de Protoss nueva, no me gusta para nada Y tenemos hablando de Protoss en la parte inferior central del mapa a Levin Exponiendo como el Protoss naranja Y están hablando precisamente del juego anterior Si no has visto los videos, por favor dale pausa y revísalos en los videos anteriores de mi canal Voy a estar hablando de eso en este momento Levin le ganó bastante convincente en el juego anterior a Anathorn Con una serie de colosos y un ataque frontal directo hacia una fortaleza planetaria Que a la final sí fue totalmente inútil porque no defendió esto, la rampa Defendió su frente pero cuando llegaron las unidades de la rampa fue totalmente inútil Vemos acá a Levin está investigando exactamente qué hay en la base de Anathorn Ve que está construyéndose una barraca y está siendo repelido precisamente por dos trabajadores Y este trabajador va a tener que correrlo más rápido por su vida porque no quiere ser eliminado Vemos acá que ya está haciendo un gateway, una puerta Una posibilidad es por la distancia del mapa, en la forma como salieron en este mapa Una posibilidad es que haga otra puerta, haga otra puerta acá y se lanza con un rush de dos puertas Aunque ya ahorita están 16 de comida y no creo que sea tan tan eficiente en este momento Porque tal vez Terran puede defender su base más eficientemente Vemos acá que ya está haciendo su asimilador y posiblemente vaya a ser la misma apertura que en el juego inicial Que consistió en un gateway y un cybernetic core Vemos que ya en este momento Anathorn está terminando de hacer su primer marín Y está haciendo el comando orbital Vemos acá que está haciendo en este momento Levin exactamente eso Un cybernetic core y muy importante Aparcar un trabajador acá precisamente para verse por casualidad Hay unas expansiones de día por acá También por haber algún tipo de movimiento en estas zonas tan críticas Sin por caso le haya un flanco En zonas donde tú no creías que te vayan a atacar Muy importante tener visibilidad en el mapa Vemos acá que está llegando el primer marín Pero un marín contra un celot va a tener que hacer el micro del milenio Para poder destruir a un celot El detalle es que en este momento va a tener que correr por su vida, no creo Porque el marín tiene 225 de vida y el celot también Así que no puede pararse y atacar Porque cuando él lo haga el celot se va a acercar cada vez más y más y más Y el celot simplemente le mete tres, tres golpes y lo destruye Así de sencillo, lo parte en dos Vemos acá que está haciendo también un marauder Está haciendo un ataque similar al juego anterior Vemos que está llegando ahora otro marauder pero no tiene el concorce Así que este celot puede correr por su vida Pero ay Dios mío celot, ¿qué hiciste? ¿Por qué te paraste? Tienes que regresar a tu casa pero no pudiste No pudiste, tu esposa Tu esposa se va a quedar sin marido Y tu hijo se va a quedar totalmente huérfano ¿Por qué pudiste haber corrido y llegar a tu base? Para ser defendido por tu amigo el Stalker Vemos acá que está haciendo unas tres puertas Y uy Dios mío, uy Dios mío Esto se puede transformar en un ataque de cuatro puertas En vez de un ataque de Robotics Puede lanzarse hacia cuatro puertas Y estos marauders están siendo retenidos por estos Stalkers Como ustedes saben Un solo marauder puede destruir a un Stalker Así que esos son numeritos que tienen que estar pensando Porque él sabía que dos marauders iban a destruir a dos Stalkers Así que por eso lanzó sus trabajadores Para tanquear un poquito de daño Vamos acá que eso le permitió hacer una expansión nuevamente El detalle es que ya ahorita Protoss tiene tres puertas Y si hace una adicional La presión que va a llegar de Protoss va a ser muy muy serio Va a ser muy muy serio Si hace una fortaleza planetaria y hace dos bunkers acá Para defender a esta rampa Para que no vuelva a ocurrir el detalle del juego anterior Que se lanzó hacia arriba Le puede dar un poquito de chance Le puede dar tiempo El detalle es que no está haciendo eso Está transicionando hacia fábrica Pero hizo nuevamente la ingeniería Vamos a ver si lo hace Vamos a ver porque ahorita no está gastando gas Y como ustedes bien saben esto cuesta gas O sea la fortaleza planetaria cuesta 150 de gas 150 de minerales Pero uy no lo gastó Así que parece ser que no lo va a hacer ¿En qué lo gastó exactamente? Ah entiendo Hizo una Starport Hizo una estrategia de 1-1-1 Uuuu Pero oh 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 Peligro Peligro Alarma Tenemos acá un Dark Shrine Y eso significa The Death Star Templars Templarios Oscuros Y mmm 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 Esto está muy muy feo Si Anathorn no ve que viene en camino Ay se le va a poner bien feo Muy poco tiempo Está haciendo ahora un Robotics Mmm interesante transición Vemos que por ahora no está haciendo La expansión lo va a hacer Posiblemente después de su ataque inicial Porque En este momento Está empezando a hacer su Fortaleza planetaria Y Nos está haciendo torretas Con una torreta acá Una torreta En puntos críticos Puede defender su base El detalle también es que puede hacer Un Raven Con Si en vez de tener un rector Tuviera Un Tecnolab Un Teclab Puede hacer un Raven Y puede defender su Su frente de esa manera Vemos acá que ya están Llegando 3 Dark Templars Y ay Dios mío En este momento Anathorn no tiene ningún tipo De defensa al respecto Tiene Vamos a ver Ni siquiera tiene energía Para Hacer Scans Y Ay esto está súper súper complicado Se está perdiendo todas las unidades Se está perdiendo Todo Absolutamente todo Estos trabajadores No tienen ningún tipo de defensa Están totalmente En la deriva No saben Tener que Van a tener que bailar Por su vida Van a tener que bailar Lo más posible Sabe que esta Fortaleza planetaria Se va a perder Y Está tratando de hacer Una torreta de misiles Vean que En este momento Está tratando de hacer Un tipo de defensa Y no puede Anathorn dice GG Porque sabe que No tenía suficiente energía Para hacer los ascans Y Precisamente Los Los DTs Se dividieron en dos Está por acá En algún sitio Está o otro Miren acá Está escondido Y Hice un daño increíble Así que En este momento Levin pasa a la semifinal De El encuentro De El torneo Sin nombre De Starclass2LA.com Así que Voy a tener más videos Dentro de poco Esto ha sido Slaypad Hasta la próxima ¿Ve? Si va a levinas Estudios S Gracias por ver el video.